Hola a todos, pues mirad, hoy es un día especial porque es mi cumpleaños, entonces hoy no voy a dar ni un paro al agua y hace mucho tiempo que no hago ninguna excursión ni nada porque no tengo tiempo, entonces hoy como es mi cumpleaños no voy a hacer nada, no voy a hacer nada de trabajo, pero sí que quería aprovechar, ya que es un día especial para mí quería aprovechar para enseñaros uno de los rincones más escondidos de la Sierra de Gata que es prácticamente inaccesible porque se llega por esta carretera hasta un punto pero luego de ahí para adelante son todopistas y entonces los turistas no vienen porque no está señalizado nada porque no saben que eso existe, entonces vamos a ver cosas muy chulas que poca gente conoce e incluso gente de aquí, yo sé que es gente de la Sierra de Gata que no ha estado aquí nunca entonces quería compartirlo con vosotros ya que hace tiempo que no voy a ningún sitio y para que vosotros veáis también rincones bonitos de aquí, pues os voy a enseñar ese sitio os voy a llevar de excursión conmigo hoy además me encanta porque mi cumpleaños siempre cae en otoño y es que mirar cómo está el monte eso aquí también hay mucho pino y por cierto, donde vamos a ir es una zona de lobos de verdad y creo que todavía queda un rebaño de cabras allí, por lo menos la última vez que estuve yo hace bastante tiempo había cabras allí, así que no sé si las podremos ver o qué el sitio donde nosotros vamos ahora está allí y esto por aquí, pues es la Sierra de Gata Profunda mirar la carretera por la que hay que ir en segunda y esto es todo su vida hasta que lleguemos a un cruce que por cierto, esta carretera conecta con la provincia de Salamanca conecta con Castilla y León y lógicamente por aquí no pasa nadie ni la usa nadie porque ya hay otras comunicaciones entonces todo esto está prácticamente pues abandonado todo pero yo diría que de los sitios más bonitos que tiene la Sierra de Gata y ya os digo que esto es mágico aquí lo que hay son muchos castaños, no lo veis a la derecha muchos castaños, bueno castaños, robles, chopos aquí hay pues de todo porque esto ya sí que... de hecho las posibilidades de encontrarse a un coche por aquí son prácticamente nulas mirar qué vistas de la sierra tenemos desde aquí a ver, ¿dónde estamos? ¿en Asturias o en Extremadura? para que luego digan que Extremadura es un secarral, ¿eh? bueno, hemos dejado allí abajo la carretera ahora son 11 kilómetros de pistas como estas 11 kilómetros hasta llegar al chorrito es que mirad qué bonito, yo es que el otoño lo siento mucho pero es que me... esto es como magia para mí, la verdad lo cerrado que está esto de robles para allá abajo mirad, pues imaginaos todos estos robles llenos descargados de pellotas cómo han estado mira, por eso es que no se ve nada todo es bajada, bajada, bajada infinita kilómetros y kilómetros de bajada vamos a seguir unos kilómetros para arriba que os enseñe el sitio súper chulo al que os voy a llevar conmigo de excursión hoy mirad, ya nos faltan unos 4 kilómetros así para llegar hemos recorrido, estamos por las pistas lógicamente voy en coche porque si no, si vine andando pues se tarda he venido andando aquí muchas veces pero son 11 kilómetros solamente el tramo de pistas más otros no sé cuántos kilómetros o sea, desde mi pueblo vienes aquí y te tiras todo el día entero para llegar pero a lo que iba no sé si os fijáis que esta zona donde estamos ahora mismo es una zona a la que le afectó el incendio que hubo hace no mucho entonces ahora se ve un poco bueno, pues como se ve todo el terreno después de un incendio se ve pues devastador pero aún así os quiero enseñar un sitio que es bastante mítico de aquí de la sierra y que además es precioso lo que os quería enseñar era esta piedra que aquí la gente que somos de aquí pues cuando hacemos esta ruta o gente que la descubre pues todo el mundo saca fotos ahí porque se ve todo el valle así que ya que estamos aquí vamos a hacer los honores y vamos a subir no nos caemos la última vez que estuve esto estaba todo verde, ¿no? pero bueno, se ha quemado y es lo que hay vamos a bajar y vamos a subir aquí hace un frío que pela no veis que aquí el terreno es muy cortado hay muchos cortados de estos mucho de pizarra y rocas muy... pues son pizarra pizarra, esto es pizarra qué contraste, ¿verdad? lo que está quemado con lo que está verde eso de ahí esas montañas de allá atrás o por ahí ya es Castilla y León bueno, pues vamos ya sí o sí al sitio súper especial que os quería enseñar estamos casi llegando mirad cómo hay para aquí ganado bueno, pues estamos en el Churro de Los Ángeles esta es una zona de buitres ¿ves cuando yo saco en el monte con el ganado a los buitres? los buitres cazan allí pero aquí es donde Anida donde tienen todos los pollos aquí aquí donde están todos los buitres los buitres que hay con la sierra salen de aquí aquí donde tienen su refugio y si os preguntáis que esto que esto es que tenían aquí hecho como un mirador de madera pero ya no está esto eran tablas de madera y está todo quemado de cuando se quemó esto se ha quemado todo madre mía cómo quedó todo el suelo mirad qué pizarra hay aquí estamos a ras de cielo ahora mismo por ahí por ahí por todo eso por ahí por todo eso cortado hay ahí como recovecos así para adentro y de ahí salen hayan ido a los buitres y de ahí salen muchas veces este es uno de los sitios más perdidos de la sierra de Gata y esto para aquí no viene nadie para aquí a lo mejor algún el ganadero este que hay para aquí gente que somos de aquí que conocemos el sitio y poca gente más porque esto el camino no está señalizado ni está nada para que veáis el chorro de Los Ángeles se llama esto cómo baja el agua madre mía una cosa que os quería contar ahora que estamos en una zona digamos de buitres aquí hay muchísimos buitres y de aquí salen para las burdes para la sierra de Gata y para ahí es que el ganado cuando se muere cuando se muere alguna abeja alguna cabra el ganadero había que tener un seguro y hay que tener un seguro para que a ti los camiones hay empresas que se dedican a la recogida de esos animales que se te mueren entonces durante bastantes años han obligado a los ganaderos a que cuando se nos moría un animal no podíamos dejarlo en el monte teníamos que llamar al servicio de recogida y ellos vienen y se lo llevan claro ¿qué está pasando? que ya no creo no estoy muy segura pero creo si no lo es lo va a ser que ya no va a ser obligatorio no sé si ya no es obligatorio o no hace falta ya tenerse seguro porque quieren promover otra vez que cuando los comederos de los buitres que es lo que se llaman entonces aquí por ejemplo hay zonas que se llama el comedero de los buitres en el pueblo de mi madre por ejemplo había uno esto que significa significa que son zonas donde la gente iba a tirar a los animales muertos por ejemplo la gente si tenía un cochino una gallina gallina una gallina a lo mejor no porque es un animal pequeño pero ovejas cabras o vacas lo que sea iban con los mulos con los coches lo que sea y lo dejaban ahí porque los buitres se lo comían entonces no lo iban un animal grande no lo puedes dejar tirado en cualquier lado pero había comederos de buitres entonces la gente los animales que se le morían los llevaban ahí y los buitres se alimentaban ¿qué pasa? que eso se dejó de hacer porque te ponían unas multas grandísimas porque cambió la normativa medioambiental porque esto al final todo es por el medioambiente ¿no? claro hay gente que cuando habla de la ganadería parece que la ganadería lleva existiendo 50 años y se nos olvida que la ganadería está en nuestro ADN el ser humano lleva siendo ganadero desde hace miles de años ¿y sabéis qué significa eso? significa que los animales de ganadería los animales de granja llevan existiendo miles de años y eso significa que los animales salvajes muchos de ellos como el lobo el buitre el zorro el meloncillo llevan alimentándose de la ganadería durante miles de años entonces ¿qué pasa si ahora radicalmente cortamos por lo sano y todos los animales que se mueran de una ganadería se llevan a otro sitio no se dejan en el monte? que eso perjudica a la fauna salvaje porque durante miles de años la fauna salvaje los depredadores como el lobo por ejemplo o el buitre no voy a decir que es un depredador porque la gente se echa encima cuando los buitres sí que depredan en algunas circunstancias pero bueno lo que quiero decir es que cuando se les quita ese recurso realmente se perjudica a esos animales salvajes porque durante miles de años ellos también se vienen beneficiando del ser humano y de la ganadería entonces parece que la ganadería es como algo actual cuando realmente no la ganadería lleva miles de años existiendo y es importantísima no solamente para la conservación del medio ambiente no solo de los montes sino también de la fauna salvaje entonces claro no estoy muy segura pero creo que ahora lo que se pretende fomentar es que vuelva otra vez eso que claro que si de repente animales salvajes que están acostumbrados a que cada cierto tiempo se puedan comer algún animal de la ganadería que se haya muerto por causas naturales o lo que sea o que han depredado ellos si eso se corta de raíz esos animales van a menguar su población obviamente porque no van a tener tanto alimento entonces eso se le habrá venido la luz y habrán dicho ostras vamos a relajar un poco el tema porque si no buitres ya no se comen ovejas ya no se comen cabras muertas o vacas muertas los lobos los zorros menos tíos igualmente entonces creo 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 no estoy a 100% pero creo que lo que se pretende ahora es volver a incentivar otra vez eso que existan los comederos de los buitres que como se llaman es decir que a los ganaderos que se les mueran animales que los lleven ahí lógicamente tienes que hacer papeleo dar de baja y todo pero llevas al animal ahí para que los buitres se puedan alimentar así que nada vamos ahí voy a dejarme de rollo ya pero es que esto es importante la verdad que la gente lo sepa para que porque es lo que yo digo a veces parece que los ganaderos llevamos 50 años existiendo y que la ganadería es como algo nuevo y la ganadería lleva existiendo miles, miles de años y el lobo y el buitre y los animales salvajes llevan miles de años beneficiándose de la ganadería así que nada simplemente quería compartir con vosotros hoy que es el día de mi cumpleaños un sitio nuevo y para que veáis como es la Sierra de Gata algunos algunos rescondites que tenemos aquí en la sierra que muy poca gente conoce y lo difícil que es acceder aquí y como viven aquí los animales salvajes aquí por ejemplo los buitres han ido mucho aquí y simplemente para que lo supierais y bueno me hacía ilusión venir aquí porque hace mucho tiempo que no venían me encanta este sitio me encanta recorrer la sierra y más ahora en otoño y bueno ya que es el día de mi cumpleaños digo voy a llevarme a esta gente de excursión conmigo así que nada me voy que hace un frío que pela venga nos vemos